Uno de los pasos que sigue después de la entrega de las armas por parte de las FARC es la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual ejercerá funciones judiciales para los exintegrantes de la guerrilla. Medellín fue uno de los escenarios donde los delegados de la ONU se reunieron con las víctimas para diseñar algunas de las características de esta jurisdicción. Y estamos en ello, trabajando con absoluta y total independencia, sin una parcialización para escoger gente de tal o cual corriente de pensamiento político. Desde la Mesa Departamental de Víctimas aplaudieron este tipo de comisiones regionales, ya que se recogen de primera mano las voces de las víctimas y se incluyen sus propuestas para una paz estable y duradera. Que nos tengan en cuenta, que hagamos parte de ello, que seamos órganos de consulta, se vuelve un espacio importantísimo. Para septiembre próximo se deben elegir los magistrados que harán parte de la Jurisdicción Especial para la Paz y en diciembre ya debe estar operando este nuevo modelo de justicia para los excombatientes de las FARC. Este recorrido es muy importante para asegurar que en nuestro proceso de selección haya postulaciones que representen a las regiones más afectadas por el conflicto. Aunque reconocieron los altibajos del proceso de paz en Colombia, los voceros de Naciones Unidas y de las víctimas de la violencia en Antioquia consideran que la desmovilización de las FARC no tiene reversa.